Ya estamos en esta sección que se llama Precaución ¡Hombres cocinando! Si lo bueno es que nos quieran poner la rueda ruda, ¿verdad? Bueno, señores. ¿Cuál es esa? La calle de la sirena. Aparece un unicornio. ¿Tienes pacheco? ¡No, no, no! Señores, hoy nos visita el chef Fauri. Gracias, caballeros. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué, chef? ¿Todo bien? Contento, muy feliz. Sí, muy feliz, muy contento. Qué bueno. ¿A ti te gusta caballeros? Me encantan. El apio es mi favorito. ¿Quién? El apio. ¿El apio? El apio, sí. El apio, sí es buena. No, es el opio. ¿Qué vamos a hacer hoy, chef? Vamos a hacer unos mejillones al vapor. ¿Mejillones al vapor? Es una receta muy sencilla también y relativamente muy económica. A ver, vamos a ver. Vamos a ver los ingredientes de una vez. Mejillones al vapor. Rico, rico. Vamos a ver los ingredientes de una vez. Mejillones. Oye, yo nunca había... Mejillones. ¿Nunca habíamos cocinado esto aquí, verdad? No, nunca habíamos hecho. A ver, ¿qué vamos a necesitar? Dos cucharadas de echalote. ¿Qué es un echalote? Es una mezcla entre la cebolla y el ajo. ¿Ah? Si lo pedimos, echalote. O cebolla morada, si no hay. Ok. Una cucharada de ajo picado. Dos cucharadas de mantequilla. Medio kilogramo de mejillones. Una copa de vino blanco. Crema de poros. Tres poros fileteados. Dos tazas de crema líquida para batir. Dos cucharaditas de sal de ajo. Un chorrito de aceite. Y tocino frito. Ok. Pues vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar. Qué rico, qué rico. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer, mi querido chef? Muy bien. Bueno, vamos a primero hacer la crema de poro. Ok. Es muy sencilla. Vamos a utilizar la mantequilla también. Ya tenemos previamente caliente el sartén. Ajá. Y este ya es el poro. Ya lo tenemos igual previamente fileteado. Ok. Hasta que caliente un poco más. Ajá. Sí, que derrita un poquito, ¿no? Sí. Y ya lo agregamos. Agregamos el poro. Ajá. Para que se... O sea, parece el lechuga. Pero es también de la familia de la cebolla. Es parito de la cebolla, ¿no? Porque ves aquí los... Sí, es como el de la familia. Como la rodajita, mira. Ah, bien. Ah, es la sopa de poro. Sí, exacto. Ay, qué deliciosa es esta sopa. Ya entendi. Suena bien. Ok, poro, mantequilla. Mantequilla. Ok. Agregamos un poco de pimienta. Pimientita. Pimienta. Pimienta. Échale. Sal de ajo también. Y esto ya nada más que se... Igual que se acitrone, es decir, que cambie de calor. No necesariamente. No necesariamente, ok. Y cambie un poco de calor. De color. Ya nada más le agregamos la crema. Ok. Y podemos... Esto es como el... Como el topping, ¿no? Como el aderezo. Sí. Para los... Los mejillones. Los mejillones. Los mejillones. Ok. Entonces, pues esto relativamente ya está. Nada más que... Que derrita bien la mantequilla. Así es. Fíjense que tenemos... Todo el mundo hablando un poquito. Porque aquí el chef, pues ya ve que trae como varios tatuajes acá. Y siempre lo relacionamos con la música acá, metalera y todo el rollo. Y de hecho la ponemos de fondo y todo. Pero realmente el chef le gusta acabar. Claro. O sea... Son estereotipos. Son estereotipos. Sí, exacto. Es estereotipo. Es más, a ver producción, ponme la de caba, por favor. Porque a él le gusta acabar y nosotros acá rockeando como... Sí, hay que ponerla. Ponle caba porque se siente a gusto el chef. ¿Verdad chef? Por favor. Ahí está. Mira, qué bonito. Mira nomás. Mira nomás. Todo, todo, todo. ¿A poco no son los poemas las canciones de caba? Son los poemas, son los poemas las canciones de caba. De hecho estamos buscando, estamos recolectando... Recolectando llaves para hacerles un monumento. ¿Ah, sí? Ah, caray. Yo pensé que iban a recolectar firmas para que ya no tocaran nunca. También estamos en esto. Bueno, ya está, ya está. ¿Esto ya está? Ok. Lo único que hacemos es agregar la crema para batir. Ajá. Crema para batir. ¿Esa te gusta mucho, ah, mi querido Flor? Sí. Crema para batir. Muy bien. Sí, es muy buena, sí. Y dejamos que hierva un poco, igual sazonamos más. Ajá. A ver, echa de la sazonaria. A ver, más de pimienta. Y pues ya está. Mientras, igual de este lado tenemos ya nuestra ollita previamente caliente. ¿Qué es eso? Pues agregamos igual la mantequilla. Mantequilla. Agregamos un cuadrito, ¿no? Dos cuadritos, dos cucharaditas. Ok. Y... Ay, qué rico. No manches, cuando salen esos vapores... Ay, hijo, muy rico. Bien. Déjenme pasar el ajo, por favor. Claro, el ajo picado. Entonces ya tenemos el ajo picado. Agregamos. Buenísimo, buenísimo. Ah, ¿ese es el de chalote? No, este es ajo. Ajo picadillo. No conseguimos el chalote, conseguimos cebollita morada. Ah, ok. También la agregamos. En dado caso que no consigamos el chalote, le podemos poner cebole. Mira nomás. Ahí está. Pues mira, híjole, mientras se está cociendo esto... Mira, mientras se está cociendo esto, vamos a tener que ir a un corte comercial. Vamos a tener un corte y ahora está terminado. Pero mira, fíjate, mira. A ver, cámara, acércate rápido para ir a un corte. Mira nada más. Fíjate cómo se está haciendo, porque obviamente está un poco hondala. Mira nada más. Anda para allá, pedito. Eso, mira. Ahí está. Lástima que no pueden oler por la televisión, pero qué rico, ¿eh? Mira más. Mira nada más. Pues vamos a un corte comercial y ahorita regresamos a esto que es... ¡Precaución! ¡Hombres cocinando! Y ya estamos de regreso en esta sección que se llama... ¡Precaución! ¡Hombres cocinando! ¡Muy bien! ¡Pártame, María, para ti! ¿Qué se marea? ¿Qué se marea uno? No, no me caigo, ¿eh? La vez pasada me aventé. Se aventó. Oiga, chef, una pregunta. Para comprar mejillones hay que tener mucho cuidado. ¿No? ¿Por qué? Pues porque puede venir uno malo y te intoxicas y te puede... Pues ya vienen empaquetados, ya vienen envasados, entonces ya es difícil. Por un control de calidad. ¡Ah, ok! Estos son chilenos. Ajá. Tengo un proveedor muy bueno. O sea, la recomendación es comprarlos frescos, ¿no? Principalmente. Y el olor, pues que sea... Claro, que sea. Que no sea desagradable. Que huela a mar, ¿no? Todos los mariscos deben oler a mar. Todos los mariscos deben oler a la mar. ¡Qué bien hueles hoy, jefe, cámara 2, eh! ¡Ese es mi mejillón! ¡Ese es mi mejillón! Entonces, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ya colocamos los mejillones. Previamente le pusimos un poquito de vino, nada más para que... ¿Qué fue, un chorrito? Un chorrito. Sí, recomiendo por la cantidad. ¡Ah, saludos a Archie! Saludos a... Al Che. Al Che, de República Dominicana. ¡Qué buena onda! Un amigo de... Desde la prepa. ¡De República Dominicana! ¿Puedo mandar un saludo rápido? Sí, mándalo. Bueno, un saludo a Elliot, que nos está viendo. A Rich, que es mi tatuador. ¡Ah! ¿A Billy? ¿Billy Elliot? No, Elliot son los... ¡Ah! Pensé que era bailarino y... Pensé que era bailarino. No, Che, tranquilo, por favor. Tú ya viste, chévere. Pues ya nada más estamos esperando. Elliot, ¿y quién? Rich. ¡Ah, y Rich, el tatuador! Ya está. Ahora sí. A ver, entonces, ¿qué ya? Estamos esperando nada más que se consuma un poquito el alcohol, para que no quede el sabor del alcohol. Sí. Que hierva. Y pues prácticamente ya están. Ya nada más que se cuezan un poquito más. Ok. Ya los tenemos. Ahí sí. ¿Y ya están listos y ya? En esta ocasión sí es recomendable taparlo, ¿no? Claro. ¿Para que se evapore más rápido el alcohol? Es bueno, sí, para que se cueza más rápido. Sí. Ajá. Los mejillones se cuezan un poquito más rápido. Sí. Pero si lo destapamos es como se consume más rápido. ¡Ah! ¡Ándale! Míralo. Muy bien. Qué raro, ¿no? ¿Tú pensarías que tapado se evapora más rápido, no? Claro. No, no te rías, no estoy albureando. Luego, luego, me ve como si yo estuviera albureando. Luego, luego. Bueno, pues ya los tenemos listos. Ya están listos. Pero déjame decirte una cosa, chef. Es una receta relativamente muy fácil de hacer, ¿no? Es muy sencilla. Muy sencilla. Muy de volado. Los ingredientes también son fáciles de conseguir. ¿Ya la tenemos? ¡Oh! Mira, ya lo tenía preparado. Ya lo tenía listo. A ver, deja pasarlo para acá. Sí, a ver, pero vamos a moverlo para allá. Sí, pasa, pasa, pasa. A ver, a ver. Vamos a ver. Foto, pásate para tomar la foto para las redes sociales. Pásate. ¿No? ¿No vas? Espérate, aquí lo vamos a poner. Fíjate, ¿para qué? Fíjense qué bonito quedó los mexillones. La verdad es que sí. Tus redes sociales, mi querido chef. Pobre. En Facebook nos pueden buscar como Nueva Casa Noste Marisquería, en Instagram igual, Nueva Casa Noste Marisquería, todo junto. Ok. Y estamos ubicados en el eje de Guerrero número 222, esquina Luna, Colonia Buenavista, primer piso, atrás de la biblioteca José Vasconcelos. A ver. Por favor. ¿Pero este tiene tocino? No, no tiene tocino. No tiene tocino. No, no toma. A ver, fíjate que quema. Fíjate que no la calienta, hermano, entonces. Oye, pero fíjate que sí está bien, bien, bien cocidita, ¿no? Sí. Si esperamos a que agarren una tonalidad, este, un poquito más oscura. Claro. Lo que tenemos ahí. Y sí, da un tono muy... ¿Está rico? Déjame. No. No, no. No, no, qué rico está esto. Vamos a probar el foro. Vamos a probar el foro. No está delicioso. No. Delicioso. No manches. Qué rico. Mmm. Qué rico. Oye, esto está buenísimo. Es la primera vez que hacemos meniones en esta sección y te quedaron. Deliciosos. De verdad, están muy, muy ricos. No, está buenísimo esto. Muy ricos. De verdad que sí. La semana pasada hicimos las tostaditas estas, ¿no? De ceviche, ¿o qué era? Hicimos la semana pasada. No, no me acuerdo, pero esta cañón tiene que ir a donde está el chef, ¿dónde es? Casa, casa. Nueva casa Nostra Marisquería. Nueva casa Nostra. Ahí por la Guerrero. Así es. ¿Platelolco por esa zona? Sí, es la zona del centro y es Eje de Guerrero 222. ¿Y ahí preparas esto? Sí, en la zona del centro. Y hacemos muchas cosas. En la zona del centro comer unos mejillones. Qué rico, ¿no? Es delicioso. Bueno, señores, pues ahorita les vamos a subir, mi querida Cristal, mi querido Iván. No se preocupen. Para que las pruebes. Está re sabroso. Con el chef Foure. Señores, esta fue la sección. Precaución. ¡Hombres cocinando! Fue de volar.